¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenido a lo que será un nuevo episodio de Dome Keeper Pero antes de empezar con el vídeo, no es un vídeo patrocinado, tranquilos, ¿vale? No lo saltes, que puede que te interese Vamos a estar en directo ahora mismo, por lo cual después de este vídeo, pásate al directo Vamos a estar jugando a Scorn, ¿vale? Es un shooter bastante grotesco que ha dado muchísimo que hablar Un apartado artístico, ya os digo, bastante oscuro, muy desagradable incluso Me parece que está ambientado por el creador de Alien, ¿vale? O sea, el director artístico de Alien creo que es el mismo encargado de este videojuego, lo cual es una locura Vamos a estar jugándolo un par de orillas, posiblemente juguemos también a otro par de indies y poco más, ¿vale? Simplemente quería avisaros, porque es complicado llegar a más gente a través de Twitch Por las redes sociales no se llega tampoco tanto, el tema algoritmo, a ver cómo va la vaina Así que nada, si te interesa verlo, puede que sortee también una clave Puede que no, puede que sortee, no sé, posiblemente sortee una key del juego Entre los que estén allí en el directo cuando terminemos de jugarlo o en medio del juego y tal Y creo que puede estar bastante guay, ¿vale? Creo que puede estar bastante guay Además es una forma interesante de que, pues, si me estás viendo aquí en YouTube y no sabes que streameo en Twitch Lo streameo todas las tardes, lo tienes en la descripción Y poco más, la verdad, espero verte por allí Pásate menos a saludar, pásate a, pues eso, a decir Ugu, más que sea Y a disfrutar del juego, de Scorn, ¿vale? Porque si no puedes jugarlo o lo que sea Vamos a avanzar bastante Si veo que el juego es relativamente corto No sé, igual hasta lo rushamos del tirón Pero oye, que me encantaría verte por allí ¿Vale? Así que nada Un beso, disfruta ahora del gameplay de Domekeeper Y recuerda, en Twitch, lo tienes en la descripción, ¿vale? Jugamos una partidita a Domekeeper, chavales Vamos a jugar con Mando, como siempre, en una partida Me gustaría probar la cúpula espada ¿Vale? Que la desbloqueamos el otro día Y... el asesor todavía no está disponible Probamos el repelente también, creo que estaría bien Y cacería de reliquias, evidentemente Lo que no voy a jugar en, tú lo has querido Vamos a jugar en difícil, ¿vale? Un poco más indulgente en muchos aspectos Vamos en difícil, con una apa enorme, me apetece mucho ¡Ah! Tenemos un modificador nuevo Doble hierro Tienes el doble... perdón Iron deposit... ¡Ah! Esto lo acaban de poner hace nada Porque vi que lo actualizaron, creo que fue ayer Puede que hayan puesto de modificador nuevo Los depósitos de hierro son el doble de ricos O sea, hay el doble, ¿no? De depósitos de hierro Pero las mejoras cuestan el doble de hierro también ¡Hostias! Mira, voy a jugar con estos dos Bueno, no, rápidos y débiles no Porque no sé cómo son los bichos... no, sin modificadores Vamos a jugar en mapa difícil, tamaño enorme Y... a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, la cúpula de espada funciona de una forma peculiar No es como el rayo Ahora la veréis Y es que tienes que balance... bueno, balancear Tienes que balance... sí, bueno, balancear para coger fuerza y golpear ¿Vale? Con más fuerza ¡Coño! Vale, llévate esto para arriba Eso nos va a dar para el radar Siempre radar lo primero Mostrar la salud de la cúpula Y... poco más ¿No? Seguimos ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Bien, un poquito de cobalto A ver, hay un montón aquí, ¿eh? Voy a intentar seguir un buen patrón de mineo, ¿vale? En plan... Podemos hacer un túnel directo hacia abajo Vamos a reducir el daño físico Podemos hacer un túnel recto Y de él sacar... Ramificaciones ¿Sabes? Como en Minecraft Así, recto, ¿vale? Hasta que encontremos la... ¡Mira! 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 Vale, tira para arriba Que ya vienen Nos atacan ¡Socorro! Me dejé uno de cobalto ahí No pasa nada Ya recogeré todo eso Ok Eh... Tenemos... Podemos subirnos Taladro Velocidad Velocidad Y... Nada Ahora de atacar, ¿no? Mirad, la espada Cuanto más gira Más fuerza gana ¿Veis que se va poniendo como blanca? Si no cargas el golpe Lo suficiente ¿Me ha roto el escudo? Ah, que no tengo escudo Claro, voy... Esto es una cúpula sin escudo Shit Cuanto más cargas el golpe Más daño hace Vamos a llevarnos esto Voy a subirme... El equipaje ¿Sabes? La carga que podemos llevar ¿Vale? Carga y velocidad Creo que por ahora Tenemos suficiente El taladro Hasta... Yo diría que hasta la tercera... Hasta la tercera capa Podemos prescindirlo Se me ha roto El de hierro Estaba ahí unido Bueno, espérate Vamos a recoger Lo que hemos dejado Por aquí abajo Y me puedo subir el daño Del taladro Del taladro De la espada No Pero me puedo subir el taladro Cosa que no voy a hacer ¿Esto qué es? Añade una mira láser Para dirigir la apuñalada De la espada Fuerza de la apuñalada Mejorada y capacidad De guiar la espada En pleno vuelo Ah, bueno Y los enemigos voladores Os estarás preguntando Tiras la espada ¿Vale? Como si fuese un gancho Pum Y pega Aumenta el tamaño De la guarda Y hace que refleje Los proyectiles de energía Puede que no sea mala Del todo, eh A ver No es mala La cúpula espada Me atacan Ah No me he preparado No me he preparado Socorro Estamos bien Au Así funciona ¿Vale? El lanzamiento El repelente está listo Para atrasar La siguiente doble de agua Esté cerca Pulsala Vale, nice Habemos repelente Así que creo que La cúpula espada Es difícil ¿Vale? Vale Podemos utilizar el repelente ¿Veis que se va cargando? ¿Veis la barra Que hay debajo De la barra De enemigos? Eso es el repelente Te permite atrasar La siguiente oleada Unos En principio Creo que son como 10 segundos Luego la puedes ir mejorando Y creo que mejora Hasta 20 y pico Por ahí Vale, aquí nada Creo que esta es la forma Más óptima de minar ¿Vale? Dejando Dos líneas De roca Aquí hay minerales Nice A ver Igual el taladro Es conveniente Pillarlo ¿Eh? Porque hay rocas Como esta Que Tila Romperla Vale Vámonos Luego continuamos Tengo Para el daño De la espada Lo cual es maravilloso Y para el taladro Ah, mierda Cagada Cagada Es mi primera vez Con la cúpula de espada O sea, sé como funciona Pero es la primera vez Que la utilizo Así que Tener paciencia Vale, aquí podemos hacer Ya un camino hacia abajo Ok Creo Diría Vale, me atrevería a decir Que en serio Esta es la forma Más óptima de picar ¿Vale? No, así no He picao mal Así A ver, deja uno por ahí Ya vendremos a por él Hay que mejorar Cuanto antes La vida No tenemos escudo Y el escudo Quieras o no Mitiga mucho daño Tío Sobre todo Early game Vale, vámonos Vale, que podemos mejorarnos Estoy grabando Tengo audio Tenemos nueve Me falta uno de cobalt Ah, ya está Actívalo cuando el daño supere El 40% de los pesas totales La cúpula se repara algo más De forma automática Si recibe mucho daño Durante el combate Uh, esto no lo había visto Un momento La cúpula se repara un poco De forma automática Si recibe mucho daño Durante el combate Actívalo cuando el daño supere El 60% de los pesas totales Reparo un 50% Ah, ¿y esto cómo lo activo? Más vida Más vida para la cúpula Reparo un 50% de los pesas totales Vale Quizás lo que menos me gusta Perdón Ah, que he salido Quizás lo que menos me gusta Es la mecánica de De lanzar la espada Puede que sea lo que menos me gusta Vale, no hay nada Vale, hemos llegado a la nueva capa Me llevo ese poco de agua Digo, me llevo ese poco de agua No, me llevo esto, chaval Tenemos el replete activo Vale Carbono tenemos también aquí Vale Dejame llevarme esto para arriba Creo que voy a activar el repelente Y así me da tiempo Recoger esto que me estoy dejando Las oleas vienen muy rápido Ah, claro Es que no me he activado Los ciclos largos Es verdad No he activado Los ciclos largos Vale, repelemos un poco Así me da tiempo Recoger todo esto Espero Ok Vaya juegaso el Domekeeper, eh Y yo creo que lo estáis disfrutando Gente Espero, la verdad Espero que lo estáis disfrutando Espero de corazón Que lo estáis disfrutando Porque yo me lo estoy gozando Vale, que podemos ponernos ahora Ensanche y alarga la hoja Para infligir más daño Insale una hoja más larga Y ágil Pérdida de velocidad al cortar Menos 30 Velocidad de la espada Tanto Daño de corte Más 10 Agilidad de la espada Más 4 Opa Esto Fuerza de la apuñalada Mejorada Y capacidad de guiar la espada En pleno vuelo Velocidad de salida Más 100 Velocidad de retracción Más 300 Tiempo de espera Entre extensiones Menos 1 Aumentar el tamaño De los puntos de flecha Daño de apuñalada Más 10 Apuñala más rápido Y más a menudo Fuerza de la apuñalada Mejora la capacidad de guiar la espada Vale, esto Perdón Fuerza de la apuñalada Y esto es más velocidad Joder Al apuñalar Joder Perdón Aumenta el tamaño de la guarda Y hace que refleje Los proyectiles de energía Esto creo que es bastante bueno, eh Y el repelente Podemos subir algo Aumenta el tiempo de que falta Hasta la siguiente oleada de monstruos Vale Lo retrasa un 30% más Esparce una neblina turbidora Que ralentiza todos los monstruos Esto es nuevo, eh Si está en inglés Es porque es relativamente reciente De los últimos parches Usa agua para sobrecargar tu tanque Que produce La siguiente Ah, vale Que produzca el siguiente El siguiente repeler Más rápido Aumenta la velocidad de producción De repelente Durante 6,5 segundos Vale Entonces, supuestamente Puedo repeler ataques de energía Hostia, que roto Está guapísimo Lo de repeler Bueno, recordad Mapa gigantesco Nunca hemos jugado Un mapa gigantesco, eh No prometo Supervivencia Ni prometo nada Pero se hará lo que se pueda Uno Dos Aquí lo tenemos bien Vale, creo que las siguientes mejoras Van a ser Velocidad Y taladro No quiere romper eso Perdón Vale, hay que seguir para abajo No está mal, ¿verdad? Esta roca, tío ¿Veis cómo está de compacto El ladrillo? Súper difícil de minar esto Loco Es que mira lo que cuesta, eh Romperla Qué asco de roca, tío Te tienes aquí media hora, eh Rompiendo eso Esta es mucho más sencilla Oh, un chip de mejora El primero Y recursos Qué rico Vale No me puedo llevar todo eso, eh Qué pena Y de hecho A ver, creo que se va a recargar el repelente Puedo tirar el repelente Y venir y recoger eso, ¿no? No va a dar tiempo Teletransportador Demasiado bueno el teleporte El portal ahora teleporta recursos Botcan teleporte Vale, pero ya no te voy a teleportar a ti No importa Eso me parece la hostia, tío Vale Que teleporte recursos Me parece La hostia, chicos Intentar dejarlo ahí Rápido Me atacan Ah Me atacan, chicos Ah Qué malo he hecho Me encanta el poder desviarle cosas, eh Joder No me da tiempo Pues te apuñalo Ok Vale Necesito encontrar cobalto, eh Vale Me encanta ¿Veis la animación del portal? Eso es nuevo, tío Antes tú no sabías Si los minerales estaban en... A rango del portal ¿Vale? Ahora Yo creo que esa animación Refleja Que los minerales Sí están A rango Están al lado De todas formas Pero esa animación Creo que antes no existía Eso creo que se lo han puesto nuevo Básicamente por lo que digo Porque antes no sabías Joder con la roca, tío Necesito... Uh, nice Qué bien Vale Vale, vamos a buscar el teleport para acá ¿Vale? En la siguiente run Me llevo esto, tío ¿Ha teleportado todo? Bien Me mejora el taladro, eh Me está haciendo falta Vale Vamos a mejorar la vida Bueno Realmente ¿Esto cómo se activa? Y... Fuerza taladro Joder Joder, me cuesta un montón reflejarlo, eh No es fácil No es nada fácil, eh Vale Vale, esto se lleva con la... Vale Así Bien Bien Picamos un pelín más rápido, tío Más recursos aquí Qué maravilla Vale Puedo aumentar el daño, eh De la espada Creo que va a ser bastante óptimo Vale Seis Dejamos eso absorbiendo ahí Voy a llevarme uno más Este es el más alejado Y para arriba Aunque me cueste, vale Me llevo todo esto Y con esto creo que me puedo mejorar El daño de la espada O alguna mejora extra Ahora vemos, vale Quita de en medio, coño Hostia, no llego Vale, sí llego Nice Eh... La espada son 12 A ver, puedo mejorarme El daño del corte En el siguiente Ya no me da Ensancha la hoja Para infligir más daño O una hoja más ágil Con más velocidad Más daño de corte Más 10 Agilidad Más 4 Creo que prefiero la hoja larga, eh Prefiero la hoja larga Yo creo Guarda aún más grande Esto es el reflector, ¿no? Los proyectiles reflejados Van más rápido Vale La guarda, tío Lo podía haber hecho mejor, ¿verdad? Vale Un poquito de repelente Ese repelente Es ultra necesario A mi parecer En... En la máxima dificultad Yo creo, ¿eh? ¿Estás a la nueva capa? Vale Creo que estás a la nueva capa Vale Estamos... Estamos minando bien, ¿verdad? Creo que estoy minando perfecto, tío Esto es el arbolillo Mirad Mirad Que arbolillo No Lo solté Vale No me da tiempo A transportar todo eso Casi no me da tiempo A volver a casa Uf, liada Nice No está mal del todo, ¿no? Pero ¿cuándo se recupera la vida, tío? O sea, ¿cómo hago para recuperar la vida de...? A ser que se recupere la vida Vale Traga ahí Sigamos el patrón, ¿vale? El portal ahí está bien, ¿verdad? Quiero creer que sí Bien Vale Llevamos todo esto Tenemos mucho que recoger Muchísimo, ¿eh? Y la semilla está bien plantada Es que le he soltado muy rápido Vale Ahí está germinando No, no Ahí no está germinando Ahí no está germinando Creo que hay que plantarla aquí Por ejemplo No Ahí agarra Vale, que ser eso también Ahí, perfecto Bien Vale, que puedo subirme, gente La hoja larga Vale Y aquí Cuanto más ágil, mejor Daño de espada electrificada 10 Una corriente eléctrica Recorre la hoja Inflige daño al rozar al enemigo Una hoja monstruosa Muy potente Pero de movimientos lentos Me mola, ¿eh? Como es la espada Vale Hay que poner la mejora Hay que poner la mejora De que los proyectiles reflejados Vayan más deprisa Ese árbol Agarra, ¿vale? Y empieza a crearte recursos Está muy bien Cada no sé cuántos ciclos Te va generando recursos gratuitos Está muy bien Vale, aquí ni nada Pero lo rompo igual Supongo que esto puede dar la vuelta Por abajo, ¿no? Carbóno Vale Ok, tenemos más recursos por allí Bajo ningún concepto Rompáis los bloques del árbol ¿Vale? Creo que cuanto más arraiga Más recursos genera O más rápido los genera No lo tengo claro eso ¿Vale? ¿Cómo se activa esto, chicos? La reparación Puedo darle más vida a esto Pero Puedo subirme el taladro también La carga Creo que mejorarnos la carga Es bastante worth Y... Algo del teleport Puede transportar recursos Más a menudo Una zona más grande Recuperar la capacidad De teleportarme ¿Cómo lo muevo ahora, tío? Ah, creo que tienes que pulsar la A ¿Cómo activo la reparación? ¿Esto cómo se hace? La cúpula se repara algo más De forma automática Si recibe mucho daño Durante el combate Activo cuando el daño Súpera el 3% Ah, vale, vale, vale Si durante el combate Recibo más del 40% de mi vida Se activa esto, ¿no? Vale Tú, pues la cúpula de espada No me desagrada nada Me mola, de hecho No tira, vale Vale Creo que la cúpula Tengo que dejar pulsado ¿Puede ser? Sí Me llevo a este Otro chip Un poco nudo, ¿no? Y cobalto Bien, maravilloso Y agüita Vale, pues llevamos muchas cosas Vámonos Me estorba esto, tío Vale ¿Veis cómo va arraigando Hacia los demás cuadros? Creo que cuanto más arraiga Más rápido crece O más rápido te da recursos Algo de eso es, ¿vale? Uh, la seda aturdidor De puta madre, tío Vale, nos va a ayudar Bastante el láser Se mueve más deprisa Me voy a dar esto Y... Me da tiempo A buscar algo aquí Me da tiempo Llevármelo, ¿eh? Joder O sea, a moverlo Vale, vámonos No he podido ordenar bien eso, pero... Vale, ¿qué puedo mejorar? Line De aquí no tengo agua Para mejorar nada No puedo mejorar nada, creo Lo jugué regulero, eh No, joder Deberían cambiar el botón con el que llevas esto, eh Ahí No, suéltalo Vale, quiero creer que están bien puestos Oh, roca dura La odio Vámonos Vale, vámonos Vale, el árbol está casi listo, eh ¿Qué puedo mejorar? Tengo 10 La velocidad Carbonoteco 6 Ahí flipan a espada, tío Me flipa Ay, tiene que haber activado el retraso Joder, tío Tengo que mejorar el tiempo de teleport Porque esto va a ser insufrible, eh Nah, no puedo Ya ni más mejoras, ¿verdad? Ya no puedo tener más mejoras en la cúpula Un poquito de agüita No tenemos nada de agua, eh Creo que tengo que mejorar mi pico Bien, esta tierra es súper agradable de romperte Voy a toda pastilla, eh Voy a toda hostia El pico O mejorarnos el arma, tío No me da para nada, de todas formas Bueno, sí, el teleport El tiempo de teleport No está Es un teleport de recursos Recursos más a menudo, pero yo Ah, esto Vale, y esto ¿Cómo me encargo yo de ese bicho? ¿Cómo le mato, tío? No puedo Hostia, no puedo encargarme de ese bicho Buah Oye, pero esto no funciona Esto no se activa No lo entiendo No entiendo del todo esto, eh No veo que se active No veo que funcione Qué rápido este teleport, ¿no? O lo estoy haciendo mal Que puede ser Puede ser perfectamente que lo estoy haciendo mal, ¿sabes? Porque cargarme de ese bicho va a ser muy complicado No puedo reflectarle No puedo reflectarle ese ataque, tío Me toca ir, ¿verdad? Me toca ir A ver, puedo ir por el portal, coño Que sería lo suyo utilizar el portal Qué rápido Ocho tengo Puedo hacer algo con ocho Me gustaría el taladro, eh Voy a esperar un poco O ¿Qué es esto? Aumenta el daño de la bomba ¿Qué bomba? Bomba en la punta Daño de la bomba Ah, la espada suelta una bomba que explota el puñal al primer enemigo Vale Joder Si lo pulso mal, tío Madre mía Madre mía, tío La virgen lo que ha costado, eh Joder Vale Vale ¿El portal puede recoger de aquí? Sí, ¿no? El portal es la mejor mejora del juego Tengo cero dudas, eh El puto portal ese, tío No sé si lo está recogiendo el portal No estaba recogiendo, eh Aquí hay chichita, eh Vale Buah, todo lo que hay ahí Todo lo que hay aquí Recógelo todo, vamos Creo que donde más falla la cúpula de espada son los enemigos aéreos Es lo que más le cuesta Con los enemigos terrestres, tío Se los folla, pero rapidísimo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me voy ya A ver si me va para mejorarme algo 19 Vale, podría mejorarme Espérate un poco Por si teleporta Faltaría uno, ¿no? Para mejorarme algo de esto A ver, ¿qué puedo hacer, tío? Daño de puñalada más 90 Puñalada larga 2 Puñalada rápida 2 Creo que puñalada larga 2 es mucho mejor que la puñalada rápida Puñalada rápida ya tengo la primera mejora, ¿sabes? Creo que la velocidad de puñalada ya está bien Lo que le falta es potencia Me falta cualquiera de estos Ah, si no lo tengo puesto todavía Aumenta el tamaño de las puntas de flecha Voy a ponerme esto Y esto Y luego Hay que ir a por el taladro, ¿eh? Espérate, ¿esto ha generado algo? Uno Uno, sí ¿Sabes? ¡What! Ahí está la mejora que nos hacía falta Esa era la mejora que nos hacía falta, loco ¡Qué locura, eh! Lo que ha pegado eso Hostia, me estoy Me estoy enamorando de la cúpula de la espada, ¿eh? Me está gustando muchísimo, tío Y aún me he quedado un montón de mejoras de la espada por poner O sea, daño y demás Quita muchísimo la puñalada Mira, había recursos ahí, no me di cuenta Vale, estará aquí el portal Hay recursos ahí a la derecha ¿Lo veis, no? ¿Veis ahí ese simbolito en la esquina? De la piedra Coño, que cuesta romper esto, tío Coño, que cuesta romper esto, tío Jesus Lo que cuesta No puedo No puedo Segundo Paladero No puedo Vale Que puedo ir con Puedo ir con ella Y moverla Hostia, que roto, coño Madre, todos los recursos que hay aquí No da para más el portal, eh No puede Vale, que absorba todo lo que pueda Hermano, me he mejorado el taladro Como sigue costando tanto Vale, espérate Creo que ahí están bien, ¿no? ¿Dónde va ese flotando? ¿Dónde va ese flotando? Agüita 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 ¿Me falta más poder en el taladro? ¿En serio? No quería entrar, perdón Otro yacimiento antes de irme Sería increíble 22 A ver, bomba en la punta Tiempo de espera Tiempo de espera en 3 tensiones Más 3 Eso es una mierda Tamaño de la guarda Agilidad de la espada Menos 1 Los proyectiles de energía reflejados Son explosivos Velocidad de los proyectiles reflejados 8 Eso estaría muy, pero que muy bien Vale, ya me daré otra cosa Y... Carga no me hace falta Porque todo lo estoy transportando Con el portal Velocidad de movimiento Diría que tampoco Taladro Vida en la cúpula No me deja reparar Ah, sí Pues podemos mejorar el repelente Usos por batalla 1 Usos por batalla Esparce una habilidad Ah, vale, que los aturde, es verdad Vale, que el retraso sea mayor, ¿no? Y... Del láser No, me falta agua Creo que es una barbaridad, ¿eh? Creo que es tremenda vaina rota, ¿eh? La cúpula espada Una vaina rota Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida No ya se descontrola Cuando estamos a solas Pido perdón, ¿vale? No sé si estoy picando bien Estoy picando en escalera Lo cual es un sinsentido Pero bueno Lo alto Lo alto Vale, vámonos Luego termino de picar toda esa zona ¿Vale? No quiero dejarla ahí Porque ahí hay recursos Y ahí hay de todo, seguro Una vaina Vale, 24 Saladro Y creo que ya con eso Un poco pocho, ¿no? Mi actuación Vale Creo que un poco pocha Mi actuación En esta batalla A ver si hay algo aquí Tiene pinta Ah, mira Agüita ahí en toda la esquina Sabía yo que tiene que haber recursos ahí Ven con papi Me cago en la puta ¿Quieres venir? Perdón No Mi madre, tío Es que cuando cae así en línea recta Es un coñazo que te cagas Vale, hagamos una cosa Pongámoslo aquí No Es que ya rompo de un golpe, tío Lo rompo todo de un golpe Una vaina ratatán Vale, nos vamos Voy a romper esto Por pura diversión Un poquito cagada, ¿no? 14 ¿Me puedo poner la bomba esta? ¿O me puedo poner... El tamaño de la guarda? El reflector, ¿no? El reflector, ¿no? Agüita Agüita Me lo llevo conmigo, ¿no? ¿Un chip nuevo? ¿Vuelta el portal? ¡Ay, señor de mi puta madre! Ahí está ¿Un chip? Vale, espérate Luego lo llevo و... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espérate ¿Féis? ¿Esta es la última capa? No, no Ni de coña, vamos Ah, hay una capa azul Vale, me llevo el chip Una vaina Pesa, eh Qué raro otro chip, ¿no? Bueno, creo que son en total tres chips Por partida, creo Pero no estoy seguro Uf, todo lo que ha germinado, eh Vale, condensador Probamos a Brocakin Podemos probar a Brocakin Míralo Potencia el taladro gato En verdad me llama cero la atención el Brocakin de los cojones ¿Están llamando al timbre? Un segundo No, ven, te lo llamas De repente escuché el clacluu ¿Qué? 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 Recoge a Brocakin de su tanque y colócalo en la mina donde empezar a cavar A ver Ah, pero Brocakin no puede llevarlo conmigo, ¿no? Mira, un recurso Joder, ¿me va a generar un recurso en cada wave? Pero creo que al Brocakin había que... No había como que despertarlo o algo así Ponte a cavar ahí Jaja, es lindo Es muy lindo O sea, creo que el Brocakin ese Llegaba a un punto Uff, la mejora Hostias La mejora, tú Va, esto es follado con esto, ¿eh? Vale, igual habría que largarse ya, ¿no? Habría que largarse ya La velocidad de movimiento esta es increíble, ¿eh? Mira, mira como voy de ir rápido, ¿eh? Ellos se descontrolan cuando estamos a solas ¿Qué mejoras tiene Brocakin, tío? Potencia el taladro 1 Crece en premios en el nido bajo la cúpula Llévaselas a Brocakin Que estará encantado de comérselos para recuperar energías Brocakin trabajará mucho más antes de que le entre el sueño 300 impactos Da la vuelta al golpear un muro duro Taladro tras comer, no sé qué Aumenta la fuerza de excavación La fuerza de excavación La fuerza de excavación Tiene un hermano melluso llamado Brocan Otra vez he vuelto a luchar un timbre Aumenta la fuerza de excavación Bro Eh, perdona Disculpe Vale Vale, aquí Recursos, un montón Y un chip Ah, vale, estamos ya con las puertas Madre, todo lo que hay aquí Hemos llegado a las puertas ya Vale Absorbe todo lo que puedas ¿Cuánto llevamos? Una hora Está bien Acabaremos a la hora y cuarta o así, más o menos Puede ser, ¿no? Madre, todo lo que hay aquí Todo lo que hay aquí Suelta Vamos a llevarnos todo lo que podamos, ¿no? Vamos a llevarnos todo lo que podamos Muchísimo Podría buscar la velocidad, aunque no sé si habrá generado ya No sé si habrá respawneado ya La velocidad ¿Sabes? El huevete de velocidad Uf, casi se rompe, tío Muy estrecho el ascenso, tío Mi ojo Que sí, que sí Ya llego, ya llego, ya llego No pasa nada Voy a ponerme la vida Diez Once Me pongo la bomba, tío Joder Facilidad, está guay, ¿no? No sé si estoy picando bien ahora Creo que no estoy siguiendo el mismo patrón No Estoy picando mal Joder, más recursos aquí Madre mía No puedo con todo ya, ¿eh? No puedo con todo, tío Voy a traerlo de aquí para allá Mirad, pero que aquí sigue ahí taladrando, ¿eh? Madre mía Está para abajo ¿Veis el cable como sigue? Vale, que vaya chupando ahí todo lo que pueda A ver, por aquí ¡Se ha dormido! No ha taladrado nada El cabrón Ha hecho dos agujeros Mira, tenemos la fruta de la velocidad Voy a dejarla ahí, ¿vale? No voy a gastarla ahora Vale, vamos al portal Voy a cogerla luego, a la vuelta Madre, todo el hierro que hay ahí ¡Veinticinco! Vale, vamos a expandir el área Para que pille más Brocakin ¿Puedo mejorar a Brocakin? ¿O puedo ponerme Algo de esto, no? Perdida de velocidad al cortar Velocidad de la espada Agilidad de la espada La espada rebota en el borde Daño más veinte Mismamente, ¿no? ¡Pedazo de bicha! Vaya bestia de arma, tío Vale, absorbe ahí Hostia, hay otra capa verde Madre, esto es una locura Venga, algunos me habéis dicho Que podríamos hacer una run Eh, rompiéndolo todo Y oye No estaría mal, ¿eh? Hacer una run así Hombre, tardaremos bastante Las cosas como son Tardaremos un cristo Sería una run de dos horas O tres horas Sería una run larga De narices, ¿eh? Pero podría estar divertido, ¿no? ¿Queréis que lo hagamos, gente? Un like y tal Se ha vuelto a dormir, bro Cacking Es que el hijo de puta Solo suelta uno, tú Y se duerme La madre que lo parió Me estoy cortando mal, ¿vale? Estoy picando esto mal Pero bueno O va alto Vale Vale, en la siguiente wave Mejor taladro, tío En la siguiente wave Podemos Coger la fruta Y El taladro estaría bien Ah 17 de agua What the fuck ¿Esto qué era la sobrecarga? Ah, no Espérate ¿La sobrecarga ¿Qué era, gente? ¿Dónde está? Esto Ah Producción del repelente Vale, es verdad Voy a coger la fruta, ¿vale? Aprovechemos esta Este turno ¿Y esto? ¿Esta zona? ¿Y esa zona azul? Esa zona azul tendría que ser algo, ¿no? Tendría que ser algún tipo de mejora El portal o algo Me extraña ¿Qué extraña? ¿No hay nada en esa zona azul? What? ¿Está bugueado? No tengo ni idea El ascensor El ascensor Bueno Me lo has dado la piedra, ¿no? Así que brocaquín Creo que te da recursos De cualquier piedra que rompe Puede ser, ¿eh? O sea que no hace falta Que brocaquín Pille un Un nodo De algo Sino que por cada piedra que rompe Creo que te da un recurso Entonces No es una mala inversión Realmente Otro Otro Sí ¿Qué cojones? Mira, lo está ladrando Grande brocaquín Ahí está, pico pala Qué lindo Tendré para mejorar el taladro Me extraña que esa zona azul Este vacía De verdad Me extraña un montón Hostia, el mapa sí que es grande Sí El mapa es grande Sí que es ¿Qué? Destruirlo No me va a faltar ladro Tío Pero puedo poner esto Una corriente eléctrica Recorre la hoja Vale Proyectiles reflejados Explosivos Voy a poner esto Por tenerlo Simplemente Tras la sobrecarga La habilidad de combate Durará más El combate durará más En la siguiente oleada Ralentiza mucho Los monstruos La neblina Vamos a probarlo ¿No? A ver Brocaquín ¿Puedo darle algo? Mejoras para Brocaquín Vale Por aquí se supone que hay una puerta ¿No? Una puerta no La matriz Bueno, más abajo A ver, entiendo que el azul y la verde Ya son las últimas La verde espero que sea la última ya Si no, ¿qué sentido tiene, tío? Necesito recursos Para mejorar el taladrón ¿No? ¡Suscríbete! Joder, lo que duro Lo que tanquea, ¿no? No me ha salido la sonda, tío Lo cual me sorprende Esa no le va a mejorar, que no me ha salido Me han salido todas, el condensador, el brocakin El láser Uf, la roca, ¿eh? Madre mía, llevo uno... ¡Mira, mira el brocakin! He encontrado un nido de... De hierro Un nido, de esto de hierro Grande brocakin Míralo He encontrado un yacimiento Lo que pica, ¿no? El brocakin Cabrón, lo que pica Mira que rápido vas Hombre, esta es piedra... Esta es piedra débil, ¿no? Te ayudo Qué lindo, ¿no? Más aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero que aquí, ¿dónde vas? ¡Que te caes! O sea, estamos full late game ya, ¿eh? Bueno, vamos a arrastrar todo esto Míralo ¡Un chi! La madre, que lo parió Ah, no, es una puerta Broca, aquí nos ha encontrado una puerta ¡Qué grande! Coño, monos Te estoy trolleando, loco Vale, tengo 21 Voy a reparar uno de estos Y... Brocakin se lo ha marcado ¿El hermano gemero de Brocakin? ¿Esto qué es, por cierto? Alto parece que es un muro Ah, da la vuelta Ok El premio El premio me la suda un poco, ¿no? Quiero ver el hermanito No, 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 no No... There we go Ah, espérate, hermanito Brokakon No, brokán ¿Cuántas puertas tendrá este mapa? Tiene que tener como 4, 5, 5, 6 Un montón, ¿no? A trabajar Vamos a abrir un hueco aquí para meter El hierro, tío Para que el portal pueda cogerlo La mejora está La frutita, bien Tío, voy a explorar todo No tengo prisa, ¿vale? Hacemos una run tocha tocha Encontrándolo todo y mejorándolo todo, ¿vale? Igual hay algún logro Por mejorar todas las habilidades al máximo Me gustaría averiguarlo Mira O sea, hay que encontrarlo todo Podemos tirarnos un ratazo, ¿eh? Suéltalo todo, coño Vale Vale Buah Como ya, vamos a estar Todo eso para arriba, tío Grande, brokakin Esto lo tengo mejorado a tope, ¿verdad? No cabe ya No cabe ya Pesate No cabe ya Pero eso está mejorado a tope Taladro, voy a mejorar el taladro Más fuerza de taladro Y... Sí, está todo mejorado a tope El portal está mejorado a tope El del transporte Me da un poco igual, tío La fuerza del taladro No sé qué Vale, nos queda ¿Podemos mejorar lo todo? ¿Queréis que lo mejoremos todo? Yo lo puedo mejorar todo, ¿eh? No tengo problema Perdón 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 Imposible, tío Vale, ahí ¡Avila! ¡Se ha vuelto a dormir! La verdad que te parió, ¿no? Ahí estamos, trabaja, coño ¡Ayúdame! ¡Venga! ¡Conmigo! El otro estaba al mío también ¡Se ha despertado! Si los llevo juntos Venga, a trabajar La madre que lo parió ¡Uuuh! Lo que cuesta cortar aquí Vale, ¿cuán profundo va a ser esto, tío? Aquí hay más roca debajo Nada, chicos Vamos a buscar las puertas Y nos vamos a tomar por culo Esto es infinito, ¿eh? Esto es una locura Busquemos las puertas Y a tomar por culo Es una fumada, tío Aquí hay un recurso Es que si no estamos aquí todo el día, ¿eh? ¡30! Quiero eso, en verdad Venga, preparamos Vamos a buscar las puertas ya Y nos vamos Que si no vamos a estar aquí tres horas ¿Por qué no puedo moverme? ¡Ah, coño! De la puta madre No puedo darle A veces me salgo de la máquina Y no me doy cuenta, tío Vamos a buscar las puertas, chicos Esto es... Es infinito Vamos a buscar por aquí Bueno, puedo llevarme todo, ¿no? Va para acá Vale, siguiente Metemos repelente Podemos coger el buffo de velocidad también Dios, lo que cuesta romper aquí, tío Mira, hay algo, ¿eh? ¿Otra puerta? La ha encontrado, bro, que aquí Ah, no Ha encontrado la... La máquina Grande, bro, con Vaya puto Vaya puto amo, tío Míralo Y se la pela Y se la pela Míralo Vale, vámonos Taladro 40 Joder 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 Vale Vale Pues vamos a por la máquina Me faltan tres puertas Hay una puerta por aquí, parece En esta dirección En esta dirección hay una puerta Una por la izquierda Mira, no para de trabajar Qué grande Un máquina, ¿eh? La pregunta es Más a la izquierda Puede que esté Puede que esté Este lado de la puerta En plan Súper lejos Hostia Qué putada, tío Pared gruesa, tío No va a estar tan lejos Ni de coña Ahí tan lejos No creo que esté Lo duro infinito Nada, tiene que estar De ese lado Están durmiendo Están durmiendo, ¿eh? Tiene que estar de este lado Nunca están tan lejos Nunca están tan lejos Y el último Aquí abajo, chicos Ahí está el cable Lo veo Está aquí la puerta, ¿no? Buf Al puto inframundo, ¿eh? En el puto inframundo 31 Mira, voy a ponerme esto La espada electrificada El ladro ya no me sirve de mucho El puto inframundo, tío No me sirve de mucho Dios, estoy rodeado de piedra durísima Mamma mía, es la última ya Holy shit ¿Dónde está? Esto es la base ya, ¿no? Diría que ya Podemos intentar ganar la última wave Se puede intentar ganar la última oleada Tengo suficiente carbono para irme curando Mapa gigantesco El mapa enorme, el más grande de todos En difícil, que es fácil Realmente Y con la cúpula de espada, que no la había utilizado nunca Me ha gustado muchísimo la cúpula de espada Mucho más que el rayo Y me ha dado SyF Simplemente, que problema Y a nivel Eso es la fia En la cúpula Dリ ¡No! 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 Me equivoco mucho, tío ¡La la hemos pasado! Logro desbloqueado Preparación previa Supera la última oleada sin activar la bomba de la reliquia Desbloquea un nuevo elemento Vergel marchitar ¿Qué es esto? Vergel no artilugio Planta un árbol en la cúpula que da frutas que potencian tu movimiento y la potencia del taladro Eso es bastante bueno yo creo Ese es el fruto que encontramos abajo Que te da mucha velocidad y tal Pues esto lo tienes en tu base Nueva habilidad de combate de artilugio Debilita a todos los monstruos presentes Lo que reduce de inmediato la salud que les queda Voy a caerme con el vergel Tío, me ha encantado la cúpula espada Me ha encantado Qué barbaridad Chicos Espero que os haya gustado Dejad un like, suscríbete Y recuerda venirte al directo que vamos a estar jugando Scorn ¿Vale? Y posiblemente soltemos alguna key Pues si me da la gana Nos vemos Chao 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 ¡Suscríbete!